Al final aquí vamos en función de cómo el rey marroquí maneja los títeres. Dice, a ver, ha habido 35 muertos, Marlaska no, 23. Bueno, vamos a dejar los que pasen y se achicharren en su propia salsa. Le paso unas imágenes a la BBC, la BBC me hace un documental estupendo y maravilloso y ahora ponemos encima de la mesa el problema que tiene España con las fronteras, con su vecino del norte de África. Claro, yo si fuese Sánchez, ahí vienen a escuchar al Partido Popular que ha pedido la dimisión de Marlaska y además aprovecharía esa presumible crisis de gobierno que va a hacer entre mañana y pasado con el anuncio a la Alcaldía de Madrid de alguna de las ministras, que por cierto, más quemada que la moto de un hippie, como se podría decir en los años 90. A la Alcaldía de Madrid la llaman ya el punto limpio del Partido Socialista, lo dijimos el otro día, Miguel Sebastián, perdón, te dejo terminar, Fran, Miguel Sebastián, Trinidad Jiménez... Sí, hasta el propio Lobato se erigió. Van a llegar los reyes antes que... Seguro que sí, no, pero aquí el problema ya no está en Marlaska, aquí no está en Marlaska, aquí el problema está en Pedro Sánchez, Pérez Castejón, el problema está en el presidente del gobierno, que es el que realmente está ocultando lo que hay con Marruecos y lo que le tiene preso y por qué el cambio en los papeles con lo que respecta al Sahara. Ese es el verdadero problema. Y bueno, Ana acaba de tocar también un tema muy grave que son las fronteras. Es decir, si yo no recuerdo mal, la Unión Europea le pasa como al Tratado de Naciones Unidas. Sí, muy bien, Ceuta y Melilla es España, pero nosotros allí no entramos, en los terrenos de África no entramos, ustedes los españoles allá se las tengan, porque si yo no recuerdo mal, Frontex no protege las fronteras del sur de España con el norte de África. Perdón.